Bienvenidos a la guía interactiva del EPSANI 2, admisión a la universidad, parte 2, pensamiento analítico, ejercicios del 6 al 10. El primero dice, la frase, la señora Ramírez siempre nos ve por encima del hombro, significa que, y bueno, la opción A es, es muy alta, B, observa cuidosamente, C, nos desprecia, o B, es muy desconfiada. Y bueno, tenemos a la señora Ramírez, la cual si bien es muy alta, pues si es muy alta, evidentemente te puede ver por encima del hombro. Y B, si observa cuidosamente por encima del hombro, también es porque tiene que ser alta, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de una oración que no se tiene que tomar literalmente, porque pensemos en esto, la señora Ramírez, independientemente, porque el texto no lo dice, si es alta, chaparra, o de estatura mediana, ella la está viendo por encima del hombro, ¿no? A ella no le importa si es más alta, más chaparra, o lo que sea. Yo descartaría, porque no es literalmente, obviamente, la A y B, ¿por qué? Porque no importa el tamaño, aquí no te dice nada sobre el tamaño. Simplemente dice, la señora Ramírez te ve por encima del hombro, ¿no? También la B, tomando en cuenta la B, ¿no? Es muy desconfiada. Bueno, se me hace muy raro para empezar que una persona sea desconfiada y te mire por encima del hombro, ¿no? Creo que se observaría cuidadosamente desde lejos, desde ese punto de vista. Sin embargo, esta oración tiene que ver más con el estatus, ¿no? O la forma en que la señora Ramírez te mira, o los mira a nosotros, ¿no? Nos desprecia, esa es la respuesta correcta. Ella nos desprecia, ella no se mira por encima, ella cree ser mejor que nosotros. Eso es lo que significa la frase. Te mira por encima del hombro, encima de ti, casi casi, ¿no? No eres nada para ella, prácticamente, ¿no? Aunque suene algo rudo. Bueno, creo que con esto queda claro y nos vamos al ejercicio número 7. Y el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Ok, de acuerdo con la información, se concluye que... Y luego acá en un texto. En una primaria se preguntaron a 180 padres de familia cuántas caries se habían presentado a sus hijos desde que les brotaron los dientes definitivos. Es decir, los permanentes, ¿no? Después de que se te cayeron los de leche. La gráfica presenta los resultados, ¿no? Y esta gráfica es importante entenderla. ¿Por qué? Porque aquí presenta los datos, ¿no? De un lado tenemos padres de familia. Es decir, 10 padres de familia, 20 padres de familia, 30 padres de familia, 40, ¿no? Se puede decir que familias realmente, ¿no? Porque son los padres de la familia. Por la parte de abajo tenemos 0, 1, 2, 3 y 4 o más, ¿no? Eso significa las caries, ¿no? Por ejemplo, aquí en 60 y 0, ¿no? Tenemos 60 familias que tuvieron 0 caries sus hijos en todo este tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a resolverlos una por una para encontrar la respuesta correcta. Vamos con la A. La A dice, la cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. ¿Cómo que cuarta parte? ¿Ok? Bueno, es importante entender una cosa. La cuarta parte, para que lo puedas entender rápidamente. Si tienes un cuadrado, un cubito, ¿no? Bueno, un cuadrado, y lo partes en cuatro pedacitos y lo repartes entre tus amigos, cada una de esas partes sería un cuarto, ¿no? Un cuartito, ¿ok? Entonces, ese cuartito o ese cuarto equivale a una cuarta parte, ¿ok? Entonces, aquí sucede lo mismo. Tenemos 180 padres de familia. Es el total entre 4 da 45 familias. Eso es un cuarto del total, ¿ok? Y aquí nos dice, la cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Bueno, la cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Significaría que 45 familias presenta 2 caries o menos, ¿ok? 2 caries o menos es esto. Vas a caries, miras que hay 2, miras que hay 1 y miras que hay 0. Tomas esos 3 como referencia. Porque 1 es menor que 2 y 0 es menor que 1 y 2, obviamente, ¿no? Entonces, la suma de 0, 1 y 2, obviamente no me refiero a las caries, sino a las padres de familia, tendría que ser 45. Y como vemos, eso es mentira. Solo en el 0 tenemos 60 familias. En el 1 tenemos 35 y en el 2 tenemos 25. Es decir, la suma de todo eso, obviamente, es mucho mayor que 45. Por lo tanto, se descarta que sea 1 cuarto. Ok, B, que yo confundí aquí. Bueno, B va a ser C, ¿no? ¿Los niños con 1 y con 3 caries presentan el mismo porcentaje? Bueno, eso claramente es mentira. Por ejemplo, 1 carie, tenemos 35 personas. Y 3 caries tenemos, bueno, familias, ¿no? Tenemos 30. No ocupamos acá porcentajes porque realmente el porcentaje, en este caso, se mide por parte del número de familias. Si el número de familias fuera igual como 3 o 4 o más, eso sería el mismo porcentaje, independientemente de qué porcentaje sea. Ok, no nos importa. Solo si hay diferencias en el número de familias, evidentemente el porcentaje va a ser diferente. Por lo tanto, B no es. Ok, vamos con C, que, bueno, viene siendo B aquí, ¿no? C dice, más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries. Más de la mitad, ok. Tienes una moneda, la partes en dos, ok. Literalmente las aportas y una pizza, ¿no? La mitad de la pizza va a ser tu mitad, ¿no? En este caso, el total son 180 entre 2 y 90 familias. Dice, más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries. Bueno, veamos. Antecedentes de caries significa que no tiene caries, es decir, cero, ¿no? Y son 60. Obviamente, 90 familias, que es la mitad, es mayor que 60. Por lo tanto, no es. ¿Por qué? Porque 60 jamás va a ser la mitad de 180, ¿ok? Muy bien, entonces no es B. Vamos con la D. Dice, la tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. La tercera parte, bueno, pues vuelve a partir, 183 da 60 familias. 60 familias significaría que, bueno, para que se cumpla la D, la tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. Bueno, 3 caries o más sería 3 y aquí tenemos 4 o más, ¿no? Entonces sería que estas dos barras den cuando menos 60, ¿no? Bueno, 60. Entonces, 3 caries da 30 familias y 4 más da 30 familias. Por lo tanto, es de, ¿ok? Porque da 60 familias. Muy bien. Y con esto resolvemos el ejercicio número 7. Vamos con el 8. Ejercicio número 8. ¿Cuál proposición es universal? Bueno, amigos, para poder responder a esta, me imagino que ya vienen del video anterior. El video anterior, obviamente, la primera pregunta del pensamiento analítico, de hecho, fue explicar cuál es la proposición o qué es una proposición. Si es universal, particular, si es negativa o positiva. En este caso, solo les voy a dejar aquí el texto, no lo voy a leer. Y la proposición o particular o universal, ¿no? Solo quiero decir que una particular es aquella que se toma ciertos elementos de un total, ¿no? Es decir, un grupo en concreto, ¿ok? Como aquí el rojo, ¿no? Y aquí el universal es cuando se toma todo, ¿no? El todo. ¿Ok? Entonces, veamos. Por ejemplo, vamos con la B, ¿no? Porque la respuesta es la A, pero voy a explicar cada una, ¿no? La B. Algunos niños son rubios. Obviamente, hay muchísimos niños. Pero ellos solo están tomando una parte de esos niños. Los niños rubios, ¿no? Por lo tanto, es algunos. Aparte, la palabra algunos ya denota que es una proposición particular. De pocos conejos son de pelaje blanco. Pocos, pocos, algunos. Es lo mismo prácticamente. Pocos. O sea, particularmente. Obviamente, en el sentido literal no es, ¿no? Son pocos conejos los que son de pelaje blanco. Sin embargo, eso es proposición particular. No abarca todos los conejos. Y aquí sé. Al menos un perro es consentido. Al menos un perro. Eso es decir, que tomaste un perro de todo el total, ¿no? Evidentemente, eso es una particularidad. No un total. Y aquí la A. Ningún murciélago es ave. Todos los pinches murciélagos, ninguno es una ave, ¿no? Así se menciona en la A. Por lo tanto, es esa. ¿Por qué? Porque recuerden, las universales son todos o ninguno, ¿ok? Ninguno es en el sentido negativo. Y todos en el sentido positivo. Pero bueno, aquí eso no lo pregunta. Simplemente pregunta es, ¿cuál es universal? Y pues sí, ninguno. Todos va a ser universal siempre, ¿ok? Vamos con la 9. La 9 dice. Una empresa desea encriptar sus claves de seguridad. El código consignado en la tabla se obtiene utilizando el primer símbolo de la fila y después el de la columna. Para una de las puertas se utiliza la clave 783. ¿Cuál es el código utilizado? Bueno, el código está bien raro, ¿no? El código es en figuritas, aquí, ¿no? O sea, triangulitos y rectangulitos, ¿no? Más gorditos y más delgaditos y demás. Pero bueno, en fin. Tenemos el código 783 y tenemos que entender cómo se obtiene, ¿no? Primero vas al número y luego vas... En ese número va a haber dos intersecciones. Uno con una fila y lo otro con una columna. Vas primero a la fila, lo pones ahí y luego vas a la columna y lo sumas, ¿no? Entonces prácticamente para el 7, por ejemplo, vas al 7, tienes a la izquierda que son las filas, tomas el cuadrito y también tienes hacia arriba un triangulito. El 8 es un cuadrito también porque está en la misma fila que el 7. Entonces es cuadrito, triangulito hacia abajo, ¿ok? Y el 3 es... Buscas el 3, tienes aquí a la izquierda que es la fila, pues el espagueti ese, ¿no? O sea, rectangular 3 y también tienes el triangulito apuntando a la derecha. Y pues tu respuesta debería ser D, ¿no? Por ende. Aquí lo importante, amigos, es que tengan presente cuáles son las filas y las columnas, ¿ok? Recuerden, si ustedes se forman para una fila, o sea, si se forman para hacer la cola y están apuntando, bueno, así enfrente, no sé, como lo puedan ver, así como está eso, pues eso se va a hacer la fila, ¿no? Si están así como en... Bueno, así no sé ni cómo explicarlo, pero en fin, son filas y columnas. Ustedes tienen que aprenderlo de alguna forma, ¿no? Ahí hagan como un cuadrito, no sé, en fin. Bueno, vamos con el 10, ¿no? El 10. Ok, ejercicio número 10. Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono resultante de unir las figuras en la pieza? Y bueno, aquí tenemos muchos polígonos, es decir, figuritas, ¿no? Entonces tenemos aquí unas de cuatro lados, otras de tres, tres, cuatro y tres, ¿no? O cuatro también, ¿no? Triangulitos y cosas raras. En fin. Tú las unes como un rompecabezas y vas a cerrar esto, ¿no? Si los cierras, vas a tener ciertos lados. ¿Por qué es lo que nos preguntan? Pues está bien sencillo, solo cuenta la parte exterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok, ¿qué más quieres? Es seis la respuesta. No te importa lo que hay dentro, porque si vas a cerrarlo todo como un rompecabezas, ¿qué más da cuántos lados tenga en medio? Se va a cerrar, se va a unir, se va a fusionar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se lo da afuera, ¿no? Esto es más que nada, pues creo que es una pregunta sencilla, pero hay que entender, ¿no? O sea, muchos no somos tan buenos respondiendo este tipo de preguntas. Incluso se nos hace difícil muchas cosas de matemáticas. Y esto que no tiene mucho de matemáticas es algo más que nada analítico, lógico, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado, amigos. ¿Ok? La respuesta es la número, bueno, seis, pero es la inciso B. Por lo tanto, es todo. Si tienen alguna duda o comentario, pónganlo en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda particular respecto a algo, pueden mandarme un mensaje al correo que les voy a estar dejando. Y recuerden darle like, seguir el canal si gustan. Pero lo que más me interesa es comentarios para así poder mejorar el canal, ¿no? Más que nada los comentarios. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video que vamos a estar resolviendo los ejercicios del 15 al... Bueno, del 11 al 15. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!